¿Sueñas con transformar tu terraza sin gastar una fortuna? Entonces, este video es justo lo que necesitas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los herramientas de terraza económicos, demostrando que no se necesita un presupuesto exorbitante para crear un espacio exterior acogedor y funcional. Descubrirás cómo con un poco de creatividad y algunos trucos ingeniosos puedes convertir tu terraza en tu rincón favorito de la casa. Desde materiales accesibles hasta técnicas de bricolaje fáciles de seguir, te mostraremos cómo hacer realidad el cerramiento de tus sueños sin romper el banco. Cerramiento utilizando toldos Es uno de los más populares y utilizados para cerrar la terraza horizontalmente, es decir, utilizándolos como techo para protegerse del sol. También los hay que incluyen cierres con toldos verticales móviles, pero esto te saldrá más costoso. Ambos casos se muestran en las fotos superiores. Otra opción es utilizar cualquiera de los cierres laterales que te mostramos abajo, pero como sea, su precio es barato y no requieres grandes obras para su instalación. Plantas y arbustos naturales en la terraza Esta es una buena solución tanto si tienes una terraza tachada como si no, o si en los laterales tienes una cerca que solo actúa como división. Aquí puedes usar plantas para cerrarla lateralmente, lo que es práctico y barato, además de dar gran frescura y belleza al ambiente. Te costará muy poco puesto que puedes conseguir plantas en tu jardín o que te las done algún amigo. Igualmente, hacerlo es muy fácil y hasta divertido. Solo deberás gastar en accesorios para su colocación, como jardineras o macetas. Las enredaderas son geniales para este uso. Plantas artificiales Usar plantas artificiales como enredaderas o jardines verticales para cerramientos de terrazas ha sido tendencia en los últimos años, lo que se debe a que siempre mantienen un aspecto bonito, requieren de muy poco mantenimiento, son muy duraderos y cuestan poco. Por la mano de obra no debes preocuparte, ya que los puedes instalar tú, pero sí requieren que tengas un enrejado o superficie donde fijarlas. Tienen una alta efectividad como cerramiento lateral e, incluso, de techo. Las fotos anteriores muestran un par de ellos. Mallas de ocultación Esta es una de los cerramientos de terraza más económicos, siempre y cuando tengas donde colocarlas, como una cerca de madera o metal que sean resistentes. Otra ventaja es que puedes instalarlas tú mismo, puesto que es un proceso muy fácil, lo que te ahorrarás el costo de instalación. Cercado imitación de bambú Este tipo de cerca le dará un encerramiento a tu terraza que estará acorde con la actual tendencia ecológica del cuidado del ambiente y es muy barata. En diferentes establecimientos lo consigues en bambú natural. Las imágenes de arriba te muestran su buen aspecto y trae sus propias bases de fijación. Por lo que además de que son de instalación muy sencilla, no necesitas tener alguna superficie para poder fijarla. Plástico o PVC enrollable. El encerramiento con plástico enrollable es una forma barata y práctica de disponer de un espacio en tu terraza que esté protegido de lluvia y viento. Como puedes ver en las escenas que te mostramos, es posible adquirirlo con una pérgola desmontable que lo hace portátil a toda área de tu terraza. Y si tienes un clima favorable, no tienes que desmontarlo todo, ya que solo basta con que enrolles sus paredes plásticas y verticales. A su funcionalidad se le suma el hecho de que viene en varias formas y colores, proporcionando gran belleza estética a tu terraza. Plástico o PVC rígido. El encerramiento fijo de plástico o PVC pareciera que es costoso, aunque no es así. Es fácil de instalar y no requiere de obras de envergadura. No solo está disponible para encerrar, sino que también lo consigues para techar, como te mostramos en las fotos de arriba. Asimismo, en ellas puedes observar que es una excelente opción para quien desea una terraza funcional y hermosa. Cortinas para intemperie en terraza. Las cortinas son elementos que, tradicionalmente, se utilizan para cubrir ventanas que dan al exterior. En la actualidad, igualmente se usan para cerramientos de terrazas, ya que proporcionan buena protección contra el sol y la lluvia a bajo precio. Si te decantas por las mismas, asegúrate de adquirir cortinas diseñadas para exteriores y de poseer los perfiles para su fijación por la parte superior. Igualmente, es importante que tengas en cuenta que son una protección vertical, por lo que debes tener algún tipo de techo si quieres un cerramiento total. Estéticamente se ven muy bien, tal y como puedes detallar en las fotos que te traemos. Solo debes escoger adecuadamente su color y longitud. Caseta de madera para la terraza. Este es un tipo de cerramiento para tu terraza que resulta ideal cuando deseas convertirla en un ambiente adicional a tu casa como sala de juegos, etc. Las mismas son fabricadas con diferentes medidas y variados compartimientos para ajustarse a tu necesidad, además de ser muy hermosas y baratas. Te anexamos algunas fotos que te servirán para que conozcas esta opción que bien vale la pena por las prestaciones que ofrece. Cerca de madera. Las cercas de madera, además de cerrar la terraza, otorgan una gran calidad decorativa al ambiente que contrarresta el frío del hormigón y el cemento. Puedes escogerla para que sirva de cerca de ocultación o como base para otro tipo de encerramiento como plantas de jardín o enredaderas. En las imágenes que te traemos, te mostramos un par de ejemplos de estas cercas. Otra ventaja es que son muy baratas de construir. Cerramiento con cercas de PVC. El encerramiento con cercas de este material es muy económico además de ser duradero y liviano. Actúa como división y protección. Puedes combinarlo con plantas, enredaderas, etc. Además, tiene mucha belleza estética, tal como puedes apreciar en las fotos de arriba. Cerramiento de cristal o vidrio. Este es uno de los tipos de cerramientos clásicos por la excelente estética y amplitud que brinda, permitiendo una buena iluminación. La última se puede controlar con el uso de otros cerramientos complementarios, como cortinas o tratamiento a los vidrios. Si bien es cierto que requiere perfiles y elementos de fijación, sobre todo cuando se desea techar con este material, las obras son de poca magnitud. Lo anterior porque los perfiles que se usan son de aluminio o madera, los cuales son muy livianos, resistentes y fáciles de manipular. Cortinas de cristal o vidrio para la terraza. Cerramiento que es similar al anterior, pero se diferencia en que no se usan perfiles y crean un ambiente muy cómodo. Los paneles son de vidrio templado y puedes colocar algunos con corredera. Este sistema es un poco más costoso, pero permite una mejor vista del entorno. Arriba te mostramos algunos ejemplos de este cerramiento. Viéndolos, no podrás negar que se ven espectaculares. Láminas de policarbonato. Este material tiene propiedades físicas y estéticas que lo hacen muy similar al vidrio, aunque tiene una menor resistencia mecánica. En contrapartida, es mucho más liviano y de menor costo que los paneles de vidrio convencional y templado. También tienen la particularidad de ser flexibles. Como podrás ver, los resultados de usar este material son increíbles, de tal manera que cada vez adquieren mayor popularidad. Espero que este video te haya servido para ver todo tipo de ideas de cerramiento en terrazas baratos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!